Una luna en pedazos y en pedazos el alma Un solo cuerpo alguna vez, reconté sus lunares dado él Conocí sus secretos y olvidé que alguien ya la esperaba y no era yo Sé que para su gente solo soy el vil antagonista que intentó Dañar una bonita relación cuando él le lastimaba el corazón Y aunque vivas con él, y aunque duermas con él Sé que vives por mí, sé que piensas en mí Y aunque vivas con él, y aunque duermas con él Sé que vives por mí, sé que piensas en mí Compadre, guapá, compadre, te lavarme el flor Yo sé bien que ante el mundo tan solo fui su hermano de una fugaz aventura sin segunda parte Fui mil veces su amigo, esto fue más que sexo y hoy siento que me muero extrañando sus besos Hoy despierto rozando otra piel y deliro pensando que eres tú Mencionando tu nombre sin querer y me duele porque eso no está bien Sé que para su gente solo soy el vil antagonista que intentó Dañar una bonita relación cuando él le lastimaba el corazón Y aunque vivas con él, y aunque duermas con él Sé que vives por mí, sé que piensas en mí Aunque vivas con él, y aunque duermas con él Sé que vives por mí, sé que piensas en mí Y aunque vivas con él, y aunque duermas con él Sé que vives por mí, sé que piensas en mí Y aunque vivas con él, y aunque duermas con él Ay amor, aunque vivas con él, y aunque duermas con él Sé que vives por mí, sé que piensas en mí Aunque vivas con él Y aunque vivas con él